Es una flor que evoca una imagen de esperanza y como cada primavera el tulipán se planta en un acto simbólico al que ha asistido el regidor municipal y los concejales de salud pública y medio ambiente con motivo del Día Mundial de Parkinson. Quiero agradecer a la asociación de Parkinson que tiene más de un centenar de socios que atienden a unas 80 familias aproximadamente en la ciudad de Salamanca. Es desde luego lo mejor de la sociedad de Salamanca, de la solidaridad y de la generosidad de los ciudadanos de nuestra tierra. Afectados y miembros de la asociación piden apoyo a los salmantinos para colaborar en las actividades destinadas a recaudar fondos. Vamos a hacer una carrera el día 14 para sensibilizar a la población que se hace por primera vez en la ciudad de Salamanca, que se hace ese mismo día a nivel internacional en 10 países y en 28 ciudades a la vez. Las personas recorrerán 5 kilómetros, va a salir del Parque de los Jesuitas y el precio de la inscripción es de 3 euros.